Hola amigos, esto es La Biblioteca, yo soy Lucas Rizzo y hoy vamos a seguir hablando sobre las películas de Brigada Explosiva. Bueno, antes que nada, si querés colaborar con este canal para que siga creciendo y que todas las semanas siga habiendo material, podés colaborar, abajo voy a dejar mi alias de Mercado Pago para los que quieran y puedan. Pero bueno, comencemos con el video. Bueno, finalmente llegamos a este video de la saga de Brigada Explosiva. Mucha gente estaba muy ansiosa para que llegara este video, entiendo la ansiedad de todo el mundo, pero no lo quería hacer antes de que YouTube me dejara extenderme más de 15 minutos para no tener que andar editándolo demasiado. Así que bueno, ahora vamos a poder entrar de lleno en esto. Bueno, vamos a arrancar con Los Matamonstruos en la mansión del terror. Esta peli sale un año después de la de Banieros por el problemita que ya les había contado, del testículo, que si no lo vi no te enteraste, está en el video anterior, así que si llegas acá sin ver los anteriores no tiene sentido, volve al primero, miralos todos y llega este video. Para los que ya vieron todo, ya saben de qué estoy hablando. Entonces eso generó una rispidez que hizo que se demorara un año en que se hiciera esta peli. Se hace finalmente y luego, como yo le conté en otros videos, lo que hacían era ver que le funcionaba al otro y la última que había funcionado bien había sido Mingo de Aníbal contra los fantasmas. Entonces, bueno, por ser lo menos hace en la Galería del Terror y Brigada Z hace la de Los Matamonstruos. Que bueno, también les conté en algún video, calculo que esto no es que Mingo de Aníbal de la nada se les ocurrió, es algo que viene desde Abbott y Costello, cuando se les ocurrió esto de unir Abbott y Costello con los monstruos de lo universal. Después lo hicieron los de la familia Monster, aparecieron los Locos Adams. Y en los 80 vuelve esta moda y un sinfín de pelis tipo Crips, Show, Bumps, que acá se llamó El Club del Terror, La Noche del Cometa, Night of the Crip, bueno, películas más mainstream, tipo Los Cazafantasmas, Muchachos Lobos, Gremlins, acá se llamó Que No Sentiré Mamá, de Los Boys, las dos de La Hora del Espanto, y me llamó un vampiro, House, hay miles y miles de pelis que usaron esta fórmula que era bastante exitosa. Entonces, bueno, nuestra versión fueron estas películas que les acabo de comentar. Y para reforzar un poquito esto, llaman a Nathan Pinzón, que tenía como una tradición de haber hecho algunas cosas relacionadas al terror, tipo El Vampiro Negro, que era una versión argentina de M, la película de Friedland, La Bestia de Morir con Narciso Nueva Nimenta, bueno, era como una especie de narciso argentino, que había hecho mucho humor también. Y como se iban copiando de unos a otros, copian el chiste de La Hiena, que habían hecho Mingo y Aníbal en Contra los Fantasmas, acá, bueno, lo repiten. Che, Mingo, qué raro que no conteste nadie, eh. Mira si se olvidaron de que nos invitaron y nos dejan de seña. Pa' colmo, mira el tiempo, cada vez se están poniendo más fulero. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Será un perro. ¿Más que perro? Es una hiena. Mirá cómo llora. Oíme, Mingo, la hiena no llora, se ríen. ¿Y de qué querés que se rían con este tiempo podrido? ¿Qué fue eso? Una hiena. Y está llorando. Las hienas no lloran, se ríen. ¿De qué querés que se ría de noche y en un cementerio? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y en esta se va Castiglione, por esto que les había comentado, de que durante el alfonsinismo estuvo prohibido, o bueno, no estuvo trabajando. Y lo reemplazan por Carlitos Balá, que tenía una tradición con Argentina Sonofim, la última película que había estrenado Carlitos Balá, que en realidad se filmó en dictadura y se estrenó en democracia, fue Un loco en acción, que la había distribuido Argentina Sonofim, que en esa película se da la casualidad que había trabajado con Dawi, que es el director de la primera de brigada, y el asistente de dirección de esa película había sido Alfonso, Miguel Fernández Alfonso, que era el director de la segunda de brigada. Y bueno, al no aparecer Castiglione tampoco vuelve Moria, que la reemplazan por Adriana Brodsky, tampoco vuelve Mónica Gonzaga, que había estado en Bañeros, que ella había estado en No toca botón. Y como les dije, este es como un regreso de Carlitos Balá al cine, que no había trabajado durante la democracia, y que al año siguiente trabajaría en Tres Alegres Fugitivos, que también hay un video en el canal, si quieren ver está la saga de Migo y Aníbal, donde está la de Tres Alegres Fugitivos. Y en esta peli medio que no funciona demasiado el personaje, porque la gente tenía a Carlitos Balá como un personaje siempre bueno, no solía ser brillano, y acá es como demasiado serio, demasiado agresivo, para el tipo de personaje que la gente quería ver cuando veía a Carlitos Balá. Conmigo van a aprender los que es disciplina, los que es autoridad, los que es obediencia. ¿Vos a la comisaría? Ya mismo lo quiero ver en acción. ¡Orden, viceargento! Se me van inmediatamente a patrullar a Villa Modelo. ¿Qué pasa en Villa Modelo, señor? Dicen que aparecieron unos monstruos, así que al trabajo. ¡Rájen de acá! ¡Sí, viceargento! ¡Vamos, rájen de acá! ¡Usted también! ¡Qué torpezón! Bueno, y en esta vuelve Paulo el Roquero, que había aparecido en la de Bañeros. ¡Chao, loco! No entiendo nada. ¿Qué pasa, loca? Bueno, bueno, no se alarmen, por favor. Somos de Teleimpacto. Dígame, ¿usted vive aquí? Eh, sí. Lo que pasa es que no podía pagar la pensión y, bueno, procuré esta carpa. ¿Querés conocer el living? ¿Entendés? Eh, dígame, ¿es verdad que anoche fue atacado por un monstruo? Sí, loca, ¿sabés que sí? Y dígame, ¿cómo era? Uy, no sabés lo que era eso, loca, un ojo enorme, hacía otro chiquitito, lo que unos vienes... Yo cuando lo vi, loca, me repararon, oí que... Pero después dije, por ahí es un chabón dulce que se escapó de un grupo heavy. Bueno, pero en definitiva, ¿el monstruo lo atacó? Eh, sí, más bien, lo que escucha, se me llevó todo lo que tenía para cenar. ¿Y qué tenía? Eh, tres chupetines de naranja y uno de frutilla. ¡Qué loco! Eh, aquí un apasionante testimonio sobre un enigma que la policía deberá descubrir. Que, no había hablado mucho de Paolo en la anterior. Eh, Paolo es un actor, bueno, el personaje de Paolo. Eh, venía de Lander y lo había descubierto Fontoba. Gracias a Fontoba llega a Badía y compañía donde se hace famoso. Eh, en el 86 saca un disco que se llama... Eh, pero ¿qué te pasa, loco? A uno, como de la... Como de la forma de hablar de Paolo. Y bueno, lamentablemente en el 99 confiesa que es adicto. Y bueno, estuvo internado, medio como en algún punto que se lo comió el personaje. Otro que venía de Badía era Lambetain, que acá se secuaz del malo. Encadénle también las piernas. No encadénlo nada, usted es un delincuente. Y yo no me piso hacerse un cómplice. Ah, se te pasó el efecto. Bájate los pantalones. No me los bajo nada. ¿Referís una bala? Dije algo yo. No dije nada, claro que me los bajo. Me los bajo el amigo. Como... ¡Hurro! ¡Duele, duele, duele! ¡Ay, como duele, duele, duele! ¡Ay, como duele! ¡Duele, duele, duele! ¡Duele, duele, duele! ¡Hola! ¡Puesito! ¡Aquí me hay que matar! que muchos no recuerdan pero este era como el mejor momento de Lambetain en la tele porque en el 86 había tenido su programa las clases del profesor Lambetain y en el 87 había tenido otro programa que se llamaba Re Lambetain a re divertirse con Re Lambetain y sus re locuras y a no perderse la super aventura del animal más maravilloso si, no dejen de ver la super película El día del delfín el dulce alfa a quien su maestro enseñó a hablar, pero a quien un malvado espía intenta destruir El día del delfín, apasionante conmovedora real una emisión especial de Re Lambetain este lunes a las 16 o sea que, no es que lo llamaron porque si, era como también, lo habían sacado de la tele y metido en esta peli porque sumaba un dato curioso es que la casa donde vive el profesor es la misma que habían utilizado en la primera que era la guarida de cicatriz y en esta peli vuelven a tener el apoyo de la policía por eso vuelven a utilizar los uniformes oficiales de la policía a diferencia de las dos anteriores bueno y finalmente en esta peli ocurre la pelea entre Verugo y Emilio Dizzi lo que hace que Verugo no vuelva más a trabajar en ninguna saga en una película de la saga ni siquiera volvió para un cameo ni siquiera en las notas de recuerdo de Brigada apareció nunca más de hecho ni publicitó la película como y ni siquiera le gustaba que le recordaran su paso por este Brigada Explosiva a tal punto había llegado este el malestar con y en realidad la pelea fue una pavada que vista hoy diríamos por qué se pelearon por eso en realidad fue como la gota que rebalsó el vaso ellos tenían una personalidad muy diferente Emilio era muy jodón le gustaba hacer bromas pesadas vivía jodiendo a todo el mundo ya sea del elenco o del equipo técnico y todos se lo tomaban bien porque todo el mundo sabía que Emilio era así Berugo tenía otro tipo de personalidad en la cual esas cosas no le gustaban se las tomaba personal sentía un poco como que el personaje de Emilio era más protagónico cuando a simple vista en el guión no tenían un protagonista como que de a poco el personaje de Emilio fue como tomando un papel preponderante pero por la actitud que tiene que tenía Emilio DC y estas cosas a Emilio a Berugo no le gustaban lo de el ya venía este ofuscado por lo que había pasado en la película anterior y todas estas cosas como que se fueron sumando 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 hasta que llega la escena de la pileta hay una escena en matamonstruos donde transcurre alrededor de una pileta que en el guión Valverde Calvo no detallaba a veces muchas cosas por ahí le aparecía en el guión Emilio hace una de sus locuras y bueno Emilio tenía que inventarse alguna cosa graciosa que sucediera y lo había hecho durante toda la saga en realidad como les dije muchas veces Brigada Explosiva era graciosa gracias a Emilio porque Emilio metía chistes en todas las películas les había comentado que antes de cada rodaje iba un mes y medio antes a Argentina Son of Film y se ponía a escribir chistes y muchas cosas surgían en rodaje lo que pasó en esta oportunidad que se ve que quedó en la película es que en una situación donde estaba improvisando para que a ver si surgía algo gracioso le pega un golpe en la cabeza en la nuca a Verugo ¿Qué fue eso? Eso ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? cosa que diríamos es una pavada pero berlugo necesitaba una cosa sola para estallar y eso fue lo que le hizo estallar acordémonos que en esa época hoy ya nos acostumbra pero en esa época estábamos acostumbrados a bromas físicas o pesadas no era raro seguramente a más de uno le habrá pasado o lo habrá hecho lo habrá sufrido o lo habrá habrá visto es que en alguna situación alguien se va a sentar y le corrían el asiento tipo se caía el piso y no pasaba nada hacíamos ese tipo de bromas pavas bueno hoy ya no se estila en esa época se estilaba y emilio hizo eso que a ver hugo no le gustó nada de hecho lo tuvieron que separar porque se fueron a las piñas el resto de los elencos y hay una entrevista dando vuelta por ahí donde no me acuerdo si si no o fernández este de rosa dicen que verú era un cabrón y bueno se encabronó y terminó mal lo que hizo que en la próxima película no apareciera y fuera reemplazado por el facha mordel y bueno a la peli no le fue tan bien como habaneros que habaneros le había ido muy bien pero igual dejaron la posibilidad le dieron un changui más de hacer una película más a ver qué pasaba esa bueno sería pilo la de los pilotos que para que el vídeo no se haga tan largo lo vamos a dejar para el próximo que bueno también hay un par de cositas interesantes para contar sobre la última película de explosiva bueno si te gustó el vídeo por favor darle un like suscribirte dale a la campanita si te avisa cuando sale el próximo vídeo bueno comentarme lo que quieras en los comentarios y bueno nos vemos en la próxima